Durango se posiciona más como un destino turístico, o sea, los temas que hemos estado trabajando ya durante mucho tiempo, ahorita están dando resultados, están dando frutos y la ocupación sigue afortunadamente a la alza, ahorita estamos sobre un 70-75% de ocupación, tuvimos el miércoles una ocupación cerca del 90% y todo esto aunado a la promoción que estamos haciendo, lo que se está trabajando en diferentes productos. Hoy tuvimos una reunión de la asociación el miércoles en el cual como invitada tuvimos a la licenciada Elisa Aro precisamente para que diera conocer a todos los miembros de la asociación qué es lo que se está trabajando y qué es lo que se va a hacer hoy para los últimos meses del año y los principios del año que entra. O sea, todo esto con el propósito de que no baje la ocupación, de seguir creando productos nuevos, tenemos ya la llegada a Mazatán de los turistas norteamericanos y canadienses y se están haciendo productos, productos nuevos para ellos, productos que les pueden ser interesantes con el propósito de que la estancia no nada más sea de un día o una visita de vengan un día y se regresen ese mismo día, sino que se queden aquí unos 10, 15 días a conocerlo Durango, que vean un curso de gastronomía, de danza, de pintura, o sea, se está trabajando muy fuertemente en ese sentido precisamente para que la estancia cada vez de nuestros visitantes sean más largas.